Grupo Cero Televisión ¿Y a quién vemos hoy? ¿A quién vemos hoy? Si es verdad Bueno, a ver A Cayo Valerio Catulo Bueno, y como podéis ver ¿Y? ¿Cómo Valerio? Catulo Antes de Valerio Cayo A Cayo 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 Y como podéis ver Que está el director del programa Aquí presente Y poeta invitado De ese número 75 Bravo Muy bien Gracias Vine a llegar Cátulo Es uno de los autores De la literatura latina Más conocidos en la actualidad Su tono desenfadado Su temática variada Y la sencillez De algunos de sus versos Han hecho de este poeta El representante De la lírica latina Entre el público general Una fama esta Que no es exclusiva Del mundo contemporáneo Pues Catulo Ya fue leído Admirado Copiado E imitado Durante las edades Media y moderna Siendo uno de los autores Que más influencia Han ejercido En las distintas literaturas europeas Sin embargo El primer Códice Que se Halió de él Fue en 1300 1330 De la era cristiana Cayo Valerio Catulo Nació En Verona En la Galia Transpadana En una fecha Indeterminada Que los especialistas Sitúan Entre el 87 Y el 84 Antes de Cristo Su familia De rango ecuestre Contaba con Importantes Miembros Dentro de la Aristocracia Municipal Algunos de los cuales Llegaron a establecer Fuertes vínculos Con la Nobilita De Roma El padre De Catulo Mantuvo una Relación De cercanía Política Y alianza Con César Y su entorno Él Y los gobernadores De la Galia Cisalpina Se hospedaban En su casa A su paso Por Verona Una cercanía Que el poeta No solo No mantendrá Sino Que convertirá En profundo Desprecio Aunque se dice Que luego Hubo Reconciliación Catulo Catulo Nació Poco antes De la dictadura De Sila Y murió Cuando con el primer Triunvirato De César Craso Y Pompeyo Se estaba preparando La dictadura De César O sea Que vivió De lleno En los borrascosos Tiempos Que marcaron Con el tránsito Del gobierno Republicano Que había durado 500 años Al principado Y la transformación De la antigua Roma Itálica Y aristocrática En la capital Cosmopolita Y abigarrada De un imperio Helenístico Hubo En esa época Numerosos Enfrentamientos De guerra civil Y La revolución Liderada Por Espartaco Comandando a los esclavos Alrededor del año 72 Antes de Cristo De sus textos Se puede deducir Que empezó a escribir Desde muy joven Seguramente En su ciudad natal Y se da por seguro De que algunas De sus composiciones Alusivas A personajes O acontecimientos De esta Puede 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 Enfecharse Como De esta Primera etapa De su Producción Probablemente En la misma Verona Entró en contacto Con Quinto Metelo Zeller Gobernador Gobernador De la Galia Cisalpina En el 61-62 Antes de Cristo ¿Por qué no es otra persona Lo que escribió Olga Dice que lo escribió Olga? Ah No 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 Es esto Es el escrito de Olga El severo estudio Realizado durante un mes y medio Si Decía probablemente En la misma Verona Entró en contacto No, no A ver Es bien Probablemente En la misma Verona Entró en contacto Con Quinto Metelo Zeller Gobernador De la Galia Cisalpina En 61-62 Antes de Cristo Y con su esposa Claudia Hermana del Tribuno De la plebe Pluvio Clodio Pulser Y la famosa Por su belleza Y más aún Por los resonantes Escándalos Causados Por la depravación De sus costumbres Se dice que se acostaba Con su hermano También Y que probablemente Haya Matado al marido Probablemente No se sabe exactamente Pero se sospechaba De ella De la muerte De su marido Se cree Que ella es Lesbia Mujer Cuyo amor Y sus infidelidades Inspiraron Las más tiernas Y amargas De sus poesías Parece ser Que lesbia Y catulo Eran admiradores De la poeta De lesbos Saffo Y de ahí La elección De su nombre A ver Poemas a lesbia Sí El 51 El 2 El 5 Y el 7 Yo tengo el 2 Tengo 51 Tengo una parte No, el 51 51 51 La página 51 Es esta No, la página no Eso Yo tengo una página Del poema grande Bueno Adelante Ah, acá Acá Esto es El 51 El 51 El 1 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 Porque en cuanto Te miro Lesbia No me queda Nada en la voz La lengua Se entorpece Un fuego fino Corre bajo mis miembros Los oídos Se cierran Con un sonido Íntimo Y mis dos ojos Se hunden En la oscuridad El ocio Cátulo Es tu problema El ocio Que te deleita Y te mueve a la pasión El ocio Que ha sido Ahora y siempre Ruina De reyes Y ciudades Cátulo ¿Eh? Moralismo, ¿no? No Histórico Porque hay varios Reyes Me lo digo Que es la conclusión El moral Sería Gorrión ¿Qué? Gorrión Delicias de mi niña Con quien jugaba Y mientras Sostenía en su pecho Daba a picotear La yema De los dedos Que sueles provocar Para que la muerda Duramente Ardiendo De deseos Por mí Como un juego De amor apreciado Que desconozco Y que creo Logra Algún alivio Para su dolor Y aquieta Entonces Su juego Apasionado Desearía Jugar contigo Como lo hace Ella Para aliviar El dolor De mi tortuoso Deseo Esto 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 era Era tan agradable A mí Como para la niña Que volaba de pie A la manzana dorada Y desató su cinta Largo tiempo Largo tiempo Atada 5 Vivamos Mi lesbia Y amémonos Y deja que los rumores De los viejos Más severos Nos importen Todos Un comino Los soles Pueden caerse Y subir Cuando esta breve luz Haya muerto Para nosotros Dormiremos En la noche Interminable Dame mil besos Y otros cien Después Otros mil Y otra vez cien Y todavía Otros mil más Y otros cien Entonces Cuando nos hayamos Dado Muchos miles Los mezclaremos Todos Para no conocerlos Y que ninguna Insidia Pueda notar Estos besos Que nos damos Ella gime Y me despierta Ella gime Y me despierta Con su llanto Exagerado Y cuando yo estoy Despierto Ella me dice Mi moza Hoy tengo Un amor eterno Para entregarte El amor Y yo tierno Le pregunto ¿Cuánto durará Tu amor? Ella queda Sorprendida Y con analesía Dijo No vine a filosofar Eterno Te dije Eterno Si de eso Estamos hablando Hoy voy a Desengañarte La eternidad Solo existe Para dioses Y poetas Ella se sintió Tocada Y llorando Y comentó Así que Tú eres poeta Y yo una Piojosa soy Yo nunca Dije tal cosa Pero te doy La razón Tú mi amor No eres Una cosa Y yo Soy un escritor Buenísimo Se ve Se ve El contraste ¿No? Me preguntas Cuántos besos Tuyos Lesbia Serían suficientes Para colmarme Un número Tan grande Como las arenas De Libia Donde crece El asa Dulce De Cirene Entre el oráculo Del ardiente De Júpiter Y el sagrado Sepulcro Del legendario Vato O como las múltiples Estrellas Que en silencio De la noche En el silencio De la noche Miran los amores Fugitivos De los hombres Estos son Los besos Tuyos Que podrían ser Suficientes Que bastarían A ese loco De Catulo Tantos Que ni los curiosos Pudieran contarlos Ni echarles Una maldición Con sus venenosas Lenguas El poeta Consiguió Muy joven Cumplir su sueño De trasladarse A Roma Tal vez Siguiendo a Claudia Que se había Trasladado A dicha ciudad Con su marido Cuando terminó Este su función De gobernador Y con el propósito De preparar Su candidatura A nuevas elecciones Consulares Lo cierto Es que en Roma Fue bien recibido Y de inmediato Entró a formar Parte del círculo De los llamados Neoteroi O Novi ¿Eh? Novi Noeta Novi Este término Acuñado de forma Despectiva Por Cicerón Agrupaba A los jóvenes Poetas Latinos Que trataban De imitar Los modelos Griegos Helenísticos Como Calímaco Y lograr Unas composiciones De gran belleza Formal Y pulcro Acabado Frente a la dureza De la tradición Latina Anterior a ellos En este círculo Catulo Compartió Estilos E ideas Con poetas Como Elvio Sina Licinio Calvo Valerio Catón Cornificio O Furio Viváculo Y no Sin cierto Matiz De respeto Con Cornenio Nepote Cuyos Elogios Tenía Catulo En gran estima Dado que la obra De todos ellos Se ha perdido Salvo Contadas Excepciones Podemos Concluir Que Catulo Fue de todos Los Neoteroi El que alcanzó Una mayor fama Y calidad literaria Con estos Poetas Coterráneos Es decir Que eran también De la Galia Traspadana O cabelluda Porque Sus habitantes Parece que tenían Cabellos Largos Entonces Era Coterráneo De todos Ellos Me perdí ¿Dónde iba? Bueno Con estos Poetas Coterráneos Halló Comunidad De aficciones Y la similitud De sus posiciones Sociales Y de género De vida No tardaron En hacer Que con mucho De ellos Mantuviera Una cordial Amistad La vida De Catulo En Roma Fue la propia De un joven Adinerado Y licencioso Sin ambición Política Alguna Ni interés Por más negocios Que los del amor Y las letras En efecto En efecto Nuestra Levia No solo Fue cortejada Por el poeta Catulo Sino que Consiguió Gracias a una Poderosa mezcla De belleza Inteligencia Y carisma Atender La atención De muchos Otros hombres Entre ellos Si hacemos Caso De algunos Críticos Del severo Cicerón La relación De Catulo Y lesbia Partió De una Arrebatadora Pasión Inicial Que pronto Se vio Truncada Por decisión De ella Que prefirió Romper Todo contacto Con el poeta Fueron Varias Sin embargo Las reconciliaciones Entre ambos Si hacemos Caso De los poemas En los que Catulo Celebra Y lamenta A la vez El regreso De su amada A ver Vamos a leer El 58 92 85 87 Y 8 Celio Celio Mi lesbia Aquella lesbia La lesbia Aquella Quien Catulo Quiso más A ella sola Que a sí mismo Y que a todos Los suyos Ahora Por plazuelas Y callejones Prodiga sus favores A los nietos Del magmánimo Remo Enamorados Nietos de Roma Muy apasionados Leo uno Vale El 92 El 85 Yo tengo 80 Lesbia Siempre haces Carnio de mí Y nunca callas Mientras yo Desbastado Sea Si lesbia Lesbia No me ama ¿Cuál es la prueba? ¿Qué hago yo otro tanto? La ultrajo Juliadosamente Pero despedazado Sea en verdad Si no la amo ¿Qué tengo que ver? Sí 85 ¿No? Sí Ah 85 La odio Y la amo Me preguntas ¿Cómo puede ser? Yo no lo sé Pero siento Que ocurre Y sufro Y ahora ya sí lo sabemos ¿Por qué? Porque sufro 87 Ninguna mujer Puede decir Que has sido amada De verdad Tanto como mi lesbia Ha sido amada Por mí Ninguna fe Ha sido tan grande En esta vida Como el amor Que por mi parte Yo te di Ah Qué dulce Es como un amor Un platónico ¿No? Está perdido ¿Qué platónico? Un platónico nada Carnal Apasionado Apasionado Ella era La tenía muy idealista No Ella se acostaba Con todo el mundo Hasta con el hermano Imagínate Bueno Imagínate Y con él también Y ahí viene Lesbiana ¿No? No era la hermana loca De lesbia Viene de Pero lesbia Era donde nació Zafo Es un nombre Zafo es Zafo es una poeta Anterior Las chicas de hoy en día Son mejores Estudian De cómo trabajan Ellas eran muy cultas ¿Eh? ¿Qué? Que también eran cultas Sí Bueno ¿Qué poemas faltan? No sé No tengo La chica El 16 No, pero de los que ha dicho ahora De los que ha funcionado ¿No? El 8 52 Dijo 5 números después Y le dijeron uno solo Exacto Exacto No No se saqué Hemos leído 3 Faltan 2 Lo que pasa es que está con números romanos Y yo me pierdo 29 no habías dicho Este es de... No, no No, no No olvidé cómo se... El 28 El 8 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 ¿Tú cuál has leído, Norma? Yo tengo uno, pero es el 92 El 92 El 92 El 97 ¿Tú no tienes ninguno de esos? Tiene que haber uno que él dice que sea fuerte y que él abandone No, aquí yo tengo uno de esos Muy erótico ¿Este no es el 8? Ah, sí Es el 8 Ah, sí No te escucho el 8 Claro El 8 A ver Infeliz Catulo Déjate de estupideces Y da por perdido lo que está perdido Hubo días felices por un tiempo Cuando corrías a donde la niña te llevaba Amada como ninguna fue amada jamás Entonces muchos juegos de amor florecieron Muchos juegos que tú deseabas Y que la niña no negaba En verdad hubo un tiempo de días felices Ahora ella ya no te quiere más Tú tampoco, débil No desees Y no vayas a la casa de quien huye Ni vivas miserablemente Mas resiste con toda tu voluntad No cedas Adiós, niña Catulo no cede No te buscará Ni te cortejará a la fuerza Pero tú sufrirás Porque no serás más amada Desgraciada Guay de ti ¿Qué más te puede dar la vida? ¿Quién vendrá ahora por ti? ¿Por quién te pondrás hermosa? ¿A quién amarás ahora? ¿De quién dirás que eres? ¿Quién te besará? ¿Quién te morderá los labios? Pero tú, Catulo Sé obstinado No cedas Vuelva de la casa Sí 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 Sí, preciosa Sí Yo a mí también Yo no sé cómo me está en el hospital Te voy a estar en el hospital Bueno Lentia no fue, pese a todo El único objeto del amor de Catulo Sus versos también tienen como destinatario a Juvencio Un joven de gran belleza que se ganó los favores del poeta Esta posible relación homosexual de Catulo Esta posible relación homosexual de Catulo ha resultado muy polémica para algunos comentaristas que han querido ver en las referencias a Juvencio un simple juego literario que copiaría los modelos griegos sin tener una experiencia real tras ellos Para otros, sin embargo, sin embargo, la relación de Catulo y Juvencio puede ser totalmente verídica, pues entrarían las pautas de la normalidad sexual romana La falta de datos acerca de esta relación nos impide decantarnos en forma definitiva por una u otra opción Además de Verona y Roma, sabemos que el poeta viajó por Oriente, llegando a visitar el reino helenístico de Vitinia en el que había muerto su hermano Catulo visitó su tumba dejando un recuerdo inmortal en este viaje en sus poemas Bueno, vamos a leerlo más adelante este, pero ahora vamos a leer los de Juvencio que son el 15 y el 48 Si me dejaran besar continuamente tus ojos de miel Primero el 15, pero bueno Son muy desobedientes Te encomiendo a ti, Aurelio, a mí y a mis amores La veña púdica te pido de que si algo en el ánimo tuyo has deseado Que casto ansiaras y enterillo Me conserves el chico a mí púdicamente No digo de la gente Nada tenemos a estos que en la plaza, hora acá, hora allá De largo pasan en la cosa suya ocupados Mas de ti tengo miedo Y de tu pene infesto para los chicos buenos y malos El cual tú, por donde gustes, cuando gustes mueves, cuando quieras Cuando esté para afuera preparado A este único esteptúo, según creo Yo creo que también estaba detrás de Juvencio Y Aurelio Había pique, pique Leo Juvencio Si me dejaran besar Si me dejaran besar continuamente tus ojos de miel, Juvencio Los besaría hasta trescientas mil veces Y no me sentiría satisfecho ni aún Cuando fuera más apretada que las espigas maduras Las mieses de nuestros besos A Juvencio Fueron motivos de sus diatribas Los poetas u oradores Que consideraba malos O los individuos de baja estofa Probablemente libertos o esclavos Dedicados a viles menesteres Con quien debió de tener trato Con ocasión de sus menos lucidas aventuras Personas interpuestas en sus amores Como el que leímos Aurelio O inclinados al incesto Catulo murió siendo muy joven Con solo treinta años de edad Treinta y tres para otros críticos Ya que el nacimiento no se sabe si era en el ochenta y siete o el ochenta y cuatro Sobre el libro catuliano Uno de los principales problemas Que la obra de Catulo ha presentado a los críticos Es el cómo entender un libro tan variado Con todo tipo de tonos, temas y versos El libro de Catulo es la recopilación de poesías personal Más antiguas que nos ha legado la literatura latina Por lo que no podemos compararlo con modelos anteriores La mayoría de los críticos Han puesto sus ojos en los modelos helenísticos Que triunfaban desde siglos atrás en todo el Mediterráneo Y que tanta influencia ejercieron en los llamados neoteroi Es el poeta Calímaco El que parece que sirvió de modelo a la forma En la que Catulo organizó y estructuró sus poemas Siguiendo en Calímaco Y basándose en elementos internos y externos Se ha ordenado la producción catuliana en tres libros diferentes Precedidos cada uno de ellos Por una invocación o referencia a las musas O al propio Calímaco En su obra Que en su primer libro Dedica a Cornelio Napote Historiador y poeta Pueden distinguirse dos aspectos Por un lado Poemas llámbicos o mélicos Siempre de corta extensión Y los epigramas Que en su mayoría reflejan sentimientos personales O recogen impresiones vividas Y por otro Los poemas total o predominantemente narrativos En los que no se alude a su persona O sólo para dar pretexto A alguna extensa Disgresión El poema uno del libro es la dedicatoria Que sacó Cornelio Napote ¿A quién dedicaré este nuevo y elegante libro? Papiros púlidos con piedra pómex Siguiendo el moco seco A ti, Cornelio Por opinar que mis naderías valían algo Tú, que te atreviste como el único de los italianos A revelar las abstractas épocas en tres crónicas Sabías, por Júpiter Y laboriosamente escritas Por esta razón tomo este folleto tal como él es Y que, oh Virgen Señora Acaso pueda permanecer más allá de la centuria De este modo La obra de Catulo se dividiría en tres partes La primera con los poemas del 1 al 60 Siempre de corta extensión Así como por la importancia de su asunto El 61 y el 62 son himnos nuciales o epitalamios El 63 relata la versión de la leyenda frigia de Elatis El 64 conocido como epitalamio de Tetis y Peleo Asunto que le sirve de pie a extensas digresiones narrativas Descriptivas y líricas El 68, que es una extensa elegía de carácter subjetivo Dirigida a un amigo llamado Manglio Tal vez designe a Manglio Torcuato Es la que el poeta Aparentemente respondiendo a las solicitudes de aquel A las que al principio dice no poder acceder por razón de la pena Que le agobia con ocasión de la reciente muerte de su hermano Habla de sus amores con lesbia En cuyo inicio Manglio desempeñó un papel fundamental E intercala una larga disgresión relativa Acerca de Loadamia y Protesilao Al caer este último al poner pie en la tierra troyana Que le recuerda la muerte de su propio hermano En Atis mismo país Troya La leyenda esa de Apis es Que Atis se enamora de Sibeles Y como no se tiene dificultades en ese amor Él mismo se castra Es como una representación de los eunucos De esa época también Y luego se arrepiente de haberse transformado en mujer Y la última Del 65 al 116 De carácter análogo a los primeros Se distinguen por su común forma métrica El distico elegiaco Ahora trae Es una forma de Porque los Los versos en romano No se clasificaban por sílabas En decasílabos no era una sílaba Otra sílaba Sino por ritmos Como por pasos Dice Como por música Entonces había En los versos O uno largo Y otro cortito O uno corto Y dos Etcétera, etcétera Eran distintas formas Del ritmo Y ahora tocaría Epitalamio De Tetis y Pelí Sí, que son los largos Este empieza aquí, ¿no? Sí, empieza aquí En el 64 Dícese Que pinos nacidos en la cumbre del Pelión Nadaron en otro tiempo ¿Cómo? Nadaron en otro tiempo Por las límpidas onas Ondas Dícese Que pinos nacidos en la cumbre del Pelión Nadaron en otro tiempo Por las límpidas ondas de Neptuno Hasta las olas de Fasis Y el territorio de Etes Cuando selectos jóvenes De la argiva juventud Los robles Deseosos de llevarse de cólquida La dorada piel Se atrevieron a recorrer En veloz popa Los vados salobres Barriendo la azulada llanura Con remos de abeto La diosa Que tiene sus alcáceres En lo alto de las ciudades Les hizo ella misma El carro que volaba Al soplo de la brisa Trabando el costillaje de pino De la combada nave Ella bañó en anfitrite La proa inexperta en la carrera Y cuando ésta Endió con su espolón La llanura batida por el viento Y la onda retorcida por sus remos Centelleó la espuma Emergieron del candente torbellino Del estrecho sus rostros Las marinas nereidas Admirandas de aquel prodigio En aquel día Y otros Los mortales Vieron con sus ojos Los cuerpos desnudos De las ninfas del mar Saliendo hasta los pechos Del canoso torbellino Entonces Se dice Peleo se abrazó Con el amor de Tetis Entonces Tetis No despreció Unas bodas humanas Y entonces El mismo padre de los dioses Consintió Que Peleo Se juntara a Tetis ¡Oh! Héroes nacidos En el más feliz momento De los siglos Salve Linaje de los dioses Salve otra vez Progenie de ilustres madres A menudo Yo os invocaré A vosotros invocaré En mi canto Y sobre todo a ti Tan eximiamente bendecido Por venturosas nupcias Peleo De Tesalia El baluarte Al que Júpiter mismo El mismo de los dioses genitor Concedió su amada ¿Acaso a Tetis No te tuvo Bellísima Nereida? ¿Acaso a ti Tetis No te concedió Que te llevaras A su nieta Así como Océano Que abraza Con el mar El orbe entero? En cuanto En el tiempo convenido Llegaron Los días Anseados Tesalia Entera Llena de gentío Toda la casa Y el palacio Rebosa De una alegre Multitud Sus dones Llevan ante sí En su rostro Declaran Sus gozos De cierta Queda Estiros Dejan a tempe De fitia Y de cranón Las casas Y las murallas De la visa Y se reúnen En Farsalia Se agolpan Bajo los techos De Farsalia Nadie Cultiva Los campos Descansan Los cuellos De los novillos El curvado Rastrillo No limpia La viña Que se arrastra El toro No arranca El terruño Con la penetrante Reja La hoz De los podadores No aclara La sombra Del árbol Y la áspera Herrumbre Cubre Los arados Abandonados Mas la morada De Peleo Por donde quiera Que opulenta Se expande Esplandece Con el brillo Del oro Y la plata Brilla El marfil En los sitiales Lucen Las copas En la mesa Toda la casa Se goza Con el esplendor Del tesoro real El lecho Nupcial De la diosa Se coloca En medio De la morada El índico Colmillo Lo adorna Y lo recubre Un tejido Un tejido De púrpura Teñido De rose O molusco Este cobertor Decorado Con primitivas Figuras De hombres De los héroes Las virtudes Indica Con admirable Arte Pues Mirando Desde la playa De día De rumoroso Oleaje Ve oír A Teseo Con sus rápidas Naves Ariadna Que alberga En su pecho Un no domado Delirio Y todavía Y todavía No cree Contemplar Lo que contempla Ya que apenas Despierta De un sueño Engañoso Se halla Miserablemente Abandonada En la solitaria arena Más el desmemoriado Más el desmemoriado joven Huyendo Pulsa Los vados A remos Dejando Sus vanas Promesas A la merced De los vientos Tempestuosos A él Lejos Desde el alga Con afligidos ojillos La minoida Pétrea Como la efige De una vacante Escudriña Ay Escudriña Y se agita En un gran mar De congojas Sin retener En su rubia cabeza La sutil mitra Sin proteger Velado Su pecho Grande periodista De toda una mitología No También le voy a decir Más de estos poetas Para que ustedes Se sientan grandes ¿No? ¿Eh? Claro Ya, dale Con él Sin retener En su rubia cabeza La sutil mitra Sin proteger Velado su pecho Con su leve atuendo Ni ha ceñido Con una delicada Faja Los pechos Blancos Como la leche Todo caído De todo su cuerpo En desorden Ante sus pies Y las olas del mar Jugaban con ello Pero ella Sin cuidarse Entonces De la suerte De su cinta Ni de sus Ondeantes Vestiduras Con todo su corazón Teseo Con todo su ánimo Con toda su mente Solo pendía de ti Ah, desdichada A quien con asidos Lutos consternó Ericina A quien con asidos Lutos consternó Ericina Espinosas angustias Sembrando en su pecho En aquella temporada Desde aquel tiempo En que Feroz Teseo Saliendo de los Curvos litorales De Pideo Llegó al palacio Del injusto Rey De Gortina Íbamos caminando En primavera Cuando la nieve Tapó nuestro corazón Yo recuerdo Haberte cubierto Con mi salla blanca La bombacha Se te veía La bombacha 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 Hay una página De Gortina Sí, sí No hay una De Gortina Está aquí Sí, sí Pues se cuenta Que otrora Forzada Esto que está Leyendo Cruz Ahora es una Digresión Dentro del poema Porque no es Peleo y test Que después Va a retomar Porque Peleo Es el que Lucha contra el Minotauro Pero esto Es una historia Parecida Un paréntesis Porque ella En la noche Que debía Celebrarse la boda Lo llaman A la guerra Y muere El chico Entonces ella Se queda abandonada Son historias Sí Narrativas No Narrativas La poesía A veces No hay poesía Narrativa Esto es periodístico No es machado De narrativo Perdón Es otra época Sí ¿Y cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia Entre el periodismo Y este... Periodismo es... Que no hay metáfora Periodismo, bruda No hay metáfora No hay metáfora No hay metáfora Bueno, pero hay... Hay... No hay imagen No hay... No hay... No hay la sola imagen En todo sobrismo No hay la sola imagen Sí Pero alude Alude a... A historias ¿Cómo? Que alude a historias Y a costumbres Y a los dioses Es una manera de... Pero yo también hablo De modos y costumbres Sí Bueno, que no es poesía Que es narrativa Pero narrativa poética Periodismo No sé Bueno Bueno, lo dijo En este poema largo Y nosotros ¿Qué? Que el periodismo Lo dijo Sobre todo en este ¿De dónde estamos hablando? Sí, porque son relatos Son... Perdón por la falta de respeto Pero... No, ya que te traemos ¿Para qué? Bueno, no se va a escuchar Catuna Que nos digas Aquí yo tengo un... Ah, perdón Vamos a seguir No, queda muy poquito Pues se cuenta Que otrora Forzada por una peste cruel A espiar la muerte De Androgeón La ciudad de Cecrope Solía dar como manjara El minotauro Mozos escogidos Y la flor de las doncellas Como angustiadas Por esos males Sus murallas padecerían El propio Teseo Perifirió ofrecer su vida Por su querida Atenas Antes... Prefirió Prefirió Sí, prefirió ofrecer su vida Por sus queridas Por su querida Atenas Antes que tales convoyes De muertos no muertos Siguieran llevándose a Creta Desde la ciudad De Cécrope Y de este modo El arroa primaveral Cría distintos colores No antes de él Sus fragantes luces Declinó Que en todo su cuerpo Concibió una llama Y ardió profundamente Hasta los tuétanos Ay, quien tristemente Causas con despiadado Corazón furores Santo muchacho Con las angustias De los hombres Quien gozos mezclas Y tú La que reina En los golgos Y en el hidalio Frondoso ¿En qué tempestades Arrojasteis A esa doncella De abrasado corazón Que suspiraba Continuamente Por su rubio huésped? ¿Cuántos ellas soportó? Doliente su corazón Temores ¿Cuántas veces palideció Más que el fulgor del oro Cuando deseoso de combate Contra el salvaje monstruo O la muerte Buscaba teseo O los premios de la alabanza? Pero no fueron vanas Ni mal acogidas Las promesas Que hacían los dioses Formulando sus votos Con labios silenciosos Pues como en lo alto Del tauro Agitando sus brazos A una encina O a un conífero pino De sudante corteza Un indómito torbellino Contorsionando Con su soplo Su robustez Lo arranca El árbol Lejos Desenterrado de raíz Hacia delante Hacia delante cae Ampliamente todo Cuanto se encuentra Quebrando Así Domado su cuerpo A aquel salvaje Postros Postro teseo Que para nada Lanzaba a los vanos Vientos Sus cuernos De allí Su pie A salvo Con mucha alabanza Tornó Sus herrabundas plantas Rigiendo con tenue hilo Para que al salir Del tortuoso laberinto No lo engañara Al inestricable Rodeo del palacio Pero ¿Por qué yo? Alejándome de mi primer canto He de recordar más cosas Como la hija Abandonando la presencia De su padre Los abrazos de su hermana Y los de su misma madre Que desdichada Cifraba Su alegría En esa mija ¿Eh? Como a mí Como a mí Yo también me identifico Mira Que desdichada Cifraba Vení No te vení Su desdichada No sé qué O como transportada Fuera en balsa A los espumosos Litorales de día O como a ella Religada a sus luces Por el sueño La abandonara Con desmemoriado pecho Partiendo su esposo Cuentan Que a menudo delirante Enfurecida Profirió con ardoroso corazón Agudo grito Salido del fondo De su pecho Y que entonces Triste Ascendía a brutos montes De donde su mirada Del piélago Al vasto hervor Tendiera Que entonces De la trémula sal Corría hacia las Contrarias ondas Sus blandos Ropajes Levantando De su desnuda Corva Y que estas Cosas En sus extremas Quejas Afligía Decía Rompiendo En helado Solloso Con rostro Humedecido ¿Así? Después de Arrebatarme Al hogar paterno Me has Abandonado Pérfido Teseo En la desierta Playa ¿Cómo es que así Partiendo Despreciado El lumen De los dioses Te llevas Ah, desmemoriado Sacrílegos Perjurios A tu casa Es que ninguna Cosa Pudo de tu cruel Mente Doblegar El consejo No hubo En ti Piedad Alguna Para que tu Despiadado Pecho Quisiera Condolerse De mí Pero no Eran estas Las promesas Que un día Me diste Con blanda voz No era eso Lo que me hacía Esperar Sino matrimonios Alegres Sino un Anseado Y meneo Todo ello Anseadas Palabras Que los vientos Rasgan Ahora Ya ninguna Mujer crea En los juramentos De un hombre Ninguna De un hombre Espere que sus Palabras Hayan de ser Leales Mientras su Espíritu Ansioso Anhela Obtener algo Nada temen Jurar Ni ahorran Promesas Pero una vez Que su deseosamente Saciada La libido Ha sido Sus dichos Nada temen Ni se cuidan De sus Perjuicios Ciertamente Yo a ti En medio Hallándote Del torbenillo De la muerte De él Te arranqué Y preferí Perder a mi hermano A faltarte Traidor En el momento Supremo Bueno Una historia Fíjate Que todavía se escucha Esa Oh meteo Te la meto Sí Sí Menazo decía Que estamos viviendo Como en la época Griega La crítica Tradicional Tramp Es amigo De los romanos De esta época Sí La crítica Tradicional Siempre ha analizado La obra de Catulo Como si De dos poetas Se tratara Uno El de las Composiciones breves Desenfadado Ofensivo Mordaz Rápido Para la ira Y el amor Lento En el perdón Y el olvido De la pasión Este es Con seguridad El Catulo Que más éxito Cosechó A lo largo De la historia Y el que todavía Hoy resulta Más conocido El segundo Un Catulo Elevado Que escribe Largos poemas Con versos Solemnes Ha sido Siempre visto Como un poeta De menos calidad Que palidece Entre las grandes Composiciones De Virgilio Y de Horacio Aunque esta división Hoy en día No es defendida Pues la tendencia Actual Es a estudiar A Catulo De forma íntegra Buscando puntos Comunes En sus dos facetas Los poemas breves Catulo mismo Denomina Estas composiciones No sino Un tono De falsa Humildad Nugae Es decir Tontería Bromas O juegos Vemos por tanto Que el poeta Considera Estas composiciones Simple Juegos líricos Experimentos En los que Pone en práctica Su habilidad Para mezclar La lengua culta Con contextos Y tonos propios De las clases bajas Vamos a leer El poema 11 Y el 25 Que es El 11 Furio Y Aurelio Que os brindáis Acompañar A Catulo Ya tenga Que penetrar Hasta el extremo De la India Donde la costa Es batida Por la onda oriental Que resuena A lo lejos Como entre Anunciada Anunciada Mi amada Estas pocas Y no buenas Palabras Con sus amantes Viva y valga Estos 300 Que abraza A la vez A ninguno Amando de verdad Pero rompiéndole Sin cesar Los hijares A todos Y no respete Como antes Mi amor Que por su culpa Cayó como cae En la linde Del prado Una flor Cuando el arado La rosa Al pasar El 41 También es De Julio Es una 41 Creo que sí No Esperá 16 Yo A ver A ver Un poquito Dale Voy a cogérmelos Por el culo Y por la boca Eso A Aurelio Mavavergas Y furio El sodomita Que por mis Lasivos versos Me consideran Un culo blando Y un desvergonzado Se supone Que el poeta Debe ser casto Él mismo Aunque sus versos No lo sean Aunque tengan Sin duda Sal y gracia Si son lasivos Y desvergonzados Y provoquen Escozor No digo Que en los jóvenes Sino en los peludos Viejos Que no pueden Levantar Ni el culo ¿Por qué Han leído Muchos miles De besos Me consideran Un amanerado Voy a cogérmelos Por el culo Y por la cara Bueno De este poema Hay distintas traducciones Y se dice Que los dos primeros versos Y los dos finales En algunas Están omitidos Y en otras Están suavizados Yo leí uno Yo leí uno Que decía Tu culito Bueno En ese sentido Catulo utiliza Los versos Tanto para seducir A sus amantes Como saerir A sus enemigos Sin ahorrar En unos y otros temas Juegos de palabras Burlescos E incluso Términos groseros Impropios De un poeta elevado Que hacen de su autor Uno de los líricos Más vigorosos De la literatura latina Traicionando en él Bajo los atavíos Helenizantes A un italiano Apasionado E impulsivo Lleno de vida Y de ingenio Dentro de los poemas breves Hay que destacar Los llamados Poemas de diatriba En los que ataca Sus enemigos personales Muchos de los cuales Pertenecían Al círculo de confianza De Cayo Julio César Además Del mismo César Al que Dedica Sonoros insultos Fue uno De sus oficiales Mamurra El que recibió Los ataques Más furibundos Del poeta Y de estos poemas Vamos a leer El 29 Y el 57 Que son a César 29 ¿Quién esto puede ver? ¿Quién puede soportarlo Sino un impúdico Y un voraz Y un taur Que mamurra Tenga Lo que la galia cabelluda Tenía antes Y la alejaba Britania? Sodomita de Rómulo Esto verás Y soportarás Y aquel ahora Soberbio Y desbordante Recorrerá Los dormitorios De todos Como un blanquito Palomo O un adonis Sodomita de Rómulo Estas cosas Estas cosas verás Y soportarás Eres un impúdico Y un voraz Y un taur Con este nombre Emperador único Estuviste en la última isla De Occidente Para que esta Vuestra Rejodida Méntula Doscientos mil Se comiese O trescientos mil ¿Qué otra cosa es Que siniestra Liberalidad? ¿Acaso No ha despilfarrado Bastante En juergas Y comilonas? Primero hizo polvo Su fortuna Luego El botín del ponto Luego El de la Iberia Como el aurífero Río Tajo Sabe bien Y le temen Las galias Y las britanias ¿Por qué A esta mala persona Alentáis? ¿O qué Este sabe Sin ungidos Patrimonios Devorar? Y para eso Oh, los más puros De la ciudad Suegro Y yerno ¿Lo habéis echado Todo a perder? Se refiere a César Y a Mamurra Que era el charno De César El dictador César Sí Se llevaron El oro Del taco Dice Sí Bueno, a Iberia Acabaron con Sí, sí Y el ponto Es Al norte Digamos De Italia Que Se dice Que César Conquistó La Galia Pero Nicómedes Que era El que venció En la Galia Se Se Fue conquistado Pero Nicómedes Conquistó A César Eso Decían que había Entre ellos Una relación Amorosa Homosexual Y achacaban A César Que Porque Ellos invadían Y se quedaban Así es fácil Bueno, sí Pero está escrita Y tiene Más de Dos mil años Sí, bueno, bueno Pero también Rodeado de riqueza De factuosidad No sé yo Si vos lo comparás Con Vallejo Ah, sí ¿No? Es otra Puedes decir No, pero es interesante Un pobre Desgraciado ¿No? Bueno Que llegaron A los insultos Más graves Con Vallejo Que no sabía Escribir Decían Que no había Heído nada Al tiempo Bueno Los poemas Largos Son composiciones De tono Más elevado Han sido Encuadradas Dentro del Género Del epilio Un tipo De poemas Que también Surgió En el entorno Helenístico De Calímaco El epilio Se caracteriza Por ser Una composición Épica Breve Y como tal Escrita En hexámetros Que desarrollaba Temas poco Conocidos De los Ciclos Heroicos O mitológicos Con frecuentes Digresiones Líricas Y frecuente Intervención Subjetiva Del autor Los temas Que escoge Catulo Mezclándolos De una forma Magistral Que sirve De antecedente A lo que será Ovidio En las metamorfosis Pertenece A los grandes Ciclos Heroicos Griegos Que son Lo que leímos Peleos Y Tetis Y Teseo Y Ariana Y para terminar Yo creo El poema A la muerte De su hermano Que es el 65 Lo tengo yo Aunque Aunque a mí Por un asiduo Dolor Desecho La angustia Me tiene alejado De las doctas Vírgenes Hortalo Y mi espíritu No es capaz De producir Los dulces Frutos De las musas Tan grandes Son los males Que le agitan Pues hace poco La onda Que corre Por el abismo Leteo Bañó el pálido Pie de mi hermano Robado a mis ojos Por la tierra Troyana Que le abruma Junto a la costa Retrea Te hablaré Pero nunca más Volveré a oírte Contar tus hechos Nunca más Te veré Hermano Más dulce Que mi vida Pero ciertamente Te amaré siempre Y siempre Velaré mis cantos Con la pena De tu muerte Como los que Bajo las densas Sombras del ramaje Entonan La daulia Lamentando La desdicha Del devorado Itilo Aún así En tan grandes duelos Hórtalo Te envío Estos versos Traducidos Del hijo De vato Para que no creas Que tus palabras Abandonadas A los errantes Vientos Resvalaron De mi espíritu Como la manzana Que enviada Como regalo Furtivo Por el prometido Se ocurre Del casto Regazo De la doncella Cuando a la pobre Que ha olvidado Olvidado Lo que ocultó Bajo la blanca túnica Al levantarse A la llegada De su madre Se le cae Y la manzana Corre adelante En rápida carrera Vamos a decir verdad Yo le dediqué Un poema A mi hermana Sin necesidad De que se muriera Mucho mejor Así que Fíjate Cuando se muere A ver A ver Lee tu Enmenazas Sí No No Rescatamos Ya está Ya está Por favor Ya hemos terminado Ya hemos terminado Ya está Ya le leí A ver ¿Qué tal Lo hará Lo de enmenazar? Preparamos No preparamos nada No en general El poeta invitado No se prepara nada No Es el invitado Que suele hacer Ya sé que tú Eres un caso especial Pero un invitado No usted no sabe Que yo soy especial Porque si no Dice preparado Bueno, yo puedo leer algo Tiene ahí poemas ¿Qué? Que tienes ahí No, no tengo Inédito Dijeron, ¿no? Que tenía poemas inéditos Sí Cuando ella viene y va Con fiesta y desprevenida Yo primero la perdono Y después miro sus ojos Y cuando está todo listo Como para bailar Me encuentro con ella Que se siente muy mal Después le doy Sin cobrarle nada Dos caladas de un porro Proveniente de África Ella se pone a bailar Y gritar como una loca Y yo la miro y la miro Y apenas abro la boca Cuando empieza la fiesta Mi amada se descompone Le duele la cabeza Y quiere vomitar Hoy me reprochó Que no la cuidaba Ya no eres el mismo Aquel que me amaba Tienes una cara Como si tu amada Viviera la pobre Muy lejos de aquí Bueno No es que yo soy respetuoso Con los otros poeta Es que son malos Son malos Después nadie inventó nada ¿No? Pero el chiza de Pabés Es el suicido Pero inventó Igual que Machado La poesía narrativa Porque eso se llama Poesía narrativa Pero la inventaron Pabés y Machado Donde Sin dejar de ser poesía Narraban Porque si no No es poesía Es narración Perdón Perdón Bueno No, no ¿Por qué un poeta así como Catulo Ha perdurado tanto? O sea, no ha sido Bueno, porque era el mejor de toda esa época De 200 años 300 años Lo mejor que había ¿Eh? Que lo perdure Fue el predecesor De otros poetas Horacio y Virgilio Estaban ahí Mira, pero hay que comparar Lo que perdure Y lo que perdura Por ejemplo Hay que comparar A Catulo con Césped Que también perdura Sí Y bueno Entonces Catulo no existe Claro Vamos a decir la verdad Claro Porque también siempre es perdura Sin embargo Perdura Césped es actual ¿Cómo? Que césped es actual Bueno 1500 De hace unos cuantos siglos Sí Es 1500 de esta era Bueno Pero son Y este es antes de Cristo Son 600 Son 6 siglos No Que son otras Que algo habrá evolucionado Claro Es por Aprecub también ¿No? Es desde Que es por Aprecub Que viene un poeta Que transforma Como amenaza Que incluye el psicoanálisis En la poesía Que tal Entonces ya Se perdura Dijo ¿Cómo? Da otro sentido A los poetas Ante que le fueron Como antes Como pre No Pero yo Vicente Alexandre Sí Que no es ningún Siguanalista Pero yo Tiene inconsciente En toda la poesía Sí 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 Yo digo Es un poeta poco reconocido Vicente Alexandre Es muy grande Vicente Alexandre Es muy grande Esa es la poesía Lo que pone Son dos inventores Del inconsciente Al examen En la poesía Pero nadie dice Esa cosa Nadie dice O sea que se puede hablar De una poesía Con inconsciente Y una poesía Sin inconsciente ¿No? ¿No? ¿O cómo? Yo no era un buen poeta Porque no sabía llegar Al fondo de las cosas ¿Qué? Yo no era un buen poeta Porque no sabía llegar Al fondo de las cosas ¿Qué? Eso me lo sabrás El transiberiano Yo no hice eso Ah El transiberiano Ah Bueno y venía Ese Claro Hace la Le da denuncia ahí ¿No? Pero por ahí Perdona Perdona Hay que soportar Hay que soportar Porque la gente No soporta Que haya gente Mejor que ella Bueno A mí me toca soportar Que haya gente Mejor que yo Y no No estoy Hablando Bueno De ella Sin sí No prepararon Nada De mi biografía Una biografía Tan rica Sí Tan llena De Voluptuosidad Sí Verdad Que Estuviste En muchos Programas Y cada vez Llegamos a ver Cosas diferentes De amenaza Digo que Esa riqueza Es impresionante Porque ahí Estás Ahí llegando A los 80 años Con una producción Impresionante Y con poemas Inéditos ¿De dónde están Los poemas Inéditos? Ahí está Inéditos Son todos Inéditos Por ahí Tiene que ver También con eso Y eso ¿Cómo se explica Así Un aumento De las publicaciones Un aumento De la producción ¿No? Con 80 años Hay como fechas Porque se parece Producir de una manera En los 70 También pasó 70 y 71 Publicó 7 libros En esos dos años Ajá En el 70 Cuando cumplía 70 años En el 2010 Y en el 2011 En esos dos años Publicaste 7 libros Ahora que vas a Estás acercándote A los 80 Vas a publicar Bueno Este año Van a ser Me gusta lo huevo No sé si es tanto Por los ceros No sé Debe ser por época social No Por momentos En el 2010 Fue candidato A premio Nobel Y en el 2011 Cumplía 40 años 50 años Y ahora Y ahora se cumplen 50 años En el 21 Se cumplen Claro En el 21 Se cumplen Un montón de cosas Sí En el 2002 También fue bastante Fructífero En el 2002 Con el sur de Europa Y todo lo que salió ahí Bueno Digo Estaban ahí Las entrevistas La pintura En el 2002 Es decir Que no tiene Me estáis diciendo Que no tiene Nada que ver Con la edad ¿No? Ustedes están diciendo Que es un Es un Es un escritor Yo tenía una cosa Yo lo único que hice Bien en mi vida Fue escribir Por eso Este nombre Lo puedo reconocer Porque después No hice ninguna Otra cosa más No me relacioné Con nadie Estuve siempre En contra del poder En contra De la injusticia Critiqué Todo lo que era Criticable Pero Lo único que se había Me oído Fue el libro Bueno Y bien Porque Estuve leyendo Pequeñas historias Otro día Desde el primer libro Ya hay buenos poetas Ya sabía Que el tipo Era poeta A los 20 años Ahora tengo 80 Ya hace 60 años Se van a cumplir De la injusticia Es difícil Es difícil Es muy difícil Es muy difícil Porque hay que ver Que entrega Porque Catullo Entregó un montón De cosas Para hacer Entregó un montón De cosas Hasta tuvo Relaciones no deseadas Para ascender Para no Según lo que Menaza el pobre La verdad Porque el pobre Siempre tiene problemas Pero no lo compras Ni con dos millones De euros Que no lo compras Es una vida Desgraciada La mía Por eso Porque ¿Qué vida No es desgraciada Si se opone A lo establecido? Pensá un poco ¿No? Acuérdense La desgracia De la gente Esa, ¿no? Rimbón Viviendo de tuberculosis En brazos De la hermana Erra pan Encerrar En una jaula En la calle Que le tiraban piedra Como si fuera un mono ¿Verdad? El otro loco En un castillo De Holderlin Que Que yo soy un ejemplo A seguir Que llegué hasta los 80 Que me he visto todavía Como tengo Soy el hombre feliz Tengo camisa Porque el cuento El hombre feliz No tenía camisa Ok Tráigame la camisa El hombre feliz Y ahí hay la resurrección Que se yo El tipo busca por todo el mundo Y cuando encuentra Un hombre Que le dice Yo soy feliz Deme su camisa No, no tengo camisa Ese era un hombre feliz No, no tengo camisa No, no tengo camisa Muy difícil Muy difícil Después ¿Por qué pierdo tiempo? Por ejemplo Estoy dándome cuenta Que yo voy a jugar Para perder tiempo Porque si no Porque si no Las cosas que haría Sería más insoportable De lo que soy Ahora Hace dos o tres días Que no juego Ya inventé Cuatro o cinco cosas Sí, claro Porque el juego Te entretiene La verdad Pero Si no jugás No te entretenés Entonces Generás creación Una buena táctica Se inventé Cuatro o cinco cosas Dos días Tres días El pobre Juan Carlos de Bras Y que era tan muerto Una vez Carmen Le fue a preguntar ¿Pero qué pasa con menaza? ¿Cómo piensa menaza? Y él le dice No, es un pensamiento En procesamiento Todos los días Diferente Y eso que no metería mucho Muridos Juan Carlos de Bras Yo lo veía ¿No? Bruyón también ¿No? Cuánta gente Muridos Y el rey ¿Y si yo soy Un indoepistemólogo Vivo? Bueno Se van a joder Porque no pienso Caudicar No, estoy 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 Para mí es muy raro El mundo Yo no sé En qué mundo vivo Prendo la televisión Prendo la televisión ¿Quién me pregunta por la televisión? Yo la prendo todos los días La televisión La termino apagando Porque no entiendo De qué hablan No, no es posible que repitan la misma noticia Durante seis días Durante seis días En todos los noticiosos La misma noticia De que no era para el cerebro Porque si no Una noticia La repite Bueno Tal vez un día Pero al otro día Al otro día Al otro día Porque quieren Aparecer él Ahora están Demonizando a Barcelona ¿No? Y bueno Hasta que no la transforman En el demonio vil No No parará Todo el periodismo De acuerdo en eso No Es jodido Es jodido Es jodido Por eso que hay que agradecer Que nos hayan besado vivos Que sigamos escribiendo ¿No? ¿Viste lo que decía Ayer el porta De tu narración ¿No? Es verdad Yo soy un gran narrador ¿No? Dentro de las poetas vivas Es la mejor Sin embargo Mira esta la de tonta Que tiene No es así Yo soy una de las mejores Dentro del mundo Mira que boluda que soy Que a veces no tengo dinero Ni para Para invitar a mi mujer Al casino Muy marcadora Para que no nos maten ¿Qué? Para que no nos maten Será la cara de boludos Por ahí Porque al otro Lo mataron Y ni lo enterraron Al Federico ¿Viste? Es brutal Bueno pero nosotros No hicimos eso Si yo tuviera Tres obras mías En el teatro No me iría a mi país A morir Él tenía Tres obras de Puestas En Buenos Aires Lola Membrides Lola Membrides Le pidió que él Escribiera Una obra Mi abogu Para hacerla Esa Y el tipo agarro De no morir a España Además terror Fue a la casa De un franquista Va a meterse A meterse Vamos a la cabeza Ahí no me iría a buscar El tipo lo denunció Porque a mí no me van a decir Que no lo denunció Lo denunció Si no es como Mira lo que me iría a buscar Ahí A la casa de un franquista Al final tenía razón Dali Cuando le preguntaban Yo lo que era comunista Dice No Es un buen muchacho Muchos cariñosos Tenía razón Dali Que no era comunista Era un muchacho Ingenuo Ingenuo La ingenuidad Trabaja para La ingenuidad Trabaja para El enemigo Porque nada De lo que hacemos Sobre eso Es muy interesante Hay que pensarlo Nosotros hacemos Cosas verdaderamente Bien hechas Esto que hacen ustedes Es un trabajo Infinito Viste que yo digo Que publiquen La revista de Dios Pero claro Pero no tiene La repercusión Que tendría que tener Porque vos sabés Si cae en manos De un profesor Inteligente de literatura Pasó con la Dormir una noche Hubo dos profesores De literatura Que leían La Dormir una noche Y enseñaban Los poetas La Dormir una noche Bueno pues Si llegué a pasar Con esto La cultura Que recibe El niño El joven El adolescente Y la vida Del poeta Cómo fue el poeta Los poemas Mejores Es elegido Es un trabajo La gran puta Pero no está No está Valvado No está Ahora todo el mundo Baila poesía Pero nosotros Bailamos la poesía nuestra Eso es bastante difícil Es como dice De Jesucristo ¿Verdad? Nadie En la entrevista La diferencia Con Jesucristo Es que yo Soy mi propio Escritor Que Jesucristo Necesitaba Los evangelistas Para ser Y yo No necesito Ningún evangelista Pensar en la trascendencia Es propio De un ser humano Cabal Porque si Esperás Que te reconozca Cuando lo estás haciendo Si no escribís Para la contemporaneidad No escribís Para tu contemporaneidad Temporaneidad Entienden poco Además Rechazan Esculpen Que no No escriben Para el hombre futuro La revista Esa que yo digo Que sigan haciendo Dentro de 10-15 años Vas a ver Como van a tener Fue Lo que hay que hacer 10-15 años Para ver Los efectos Yo tengo que llegar Al 95 Para ver algún efecto De mi obra Mira lo que te exige Ah bueno Pero bueno También nos beneficiamos De eso También nos beneficiamos De eso Porque así vivimos mal Bueno bueno Sí sí Pero es una exigencia Extrema Una mierda de esas que hacen Con ese pelotudo Salían a quien se garchaba A quien no se garchaba Bueno no nos vamos a contar No hace falta hablar de eso Conmigo Yo tengo otras cosas Claro Bueno además que tenemos Dos tomos de la autobiografía Donde algunos detallitos cuentas Bueno yo puedo contar algunos ¿Cómo? De la autobiografía Yo puedo leer algo ¿Qué queréis? Pero no es exactamente De la autobiografía Para el próximo No hicimos No fue un poco precipitado No hemos informado bien Digo que era Sí Oyeran los inéditos Que también Ajá ¿Podemos leer algunos? ¿Podemos leer algunos? Sí por favor Algunos son inéditos Ya están cantados Me equivoqué en todo Tengo un pensar incontable Que no puedo soportar Para que me quiera un poco Yo me tengo que alejar Cuando me ve acompañado Se vuelve loca de amor Y me reclama Y me pide lo que ella Nunca me dio Y si sigo indiferente Se coge una enfermedad Yo dejo mi indiferencia Y la llevo al hospital Al llegar al hospital Tres maderos en la puerta Uniformados y armados Controlan al personal Me dio miedo Y no frené Y seguí hasta la esquina La miré con mucho amor Y la acosté en la vereda Yo pensé toda la tarde Y aún de noche pensé Que lo que yo había hecho Era de puro cobarde Pero para ella Fue casi casi lo contrario Con valentía Me dijo Lo que pasó Fue el amor Una gran prueba de amor Eso fue Lo que pasó Hoy vengo para contarte Hoy vengo para contarte Una canción muy sincera La escribí pensando en ti Y en tu danza deslumbrante Mientras escribía Pude verte en medio de mis soñares Mirando lo que yo hacía Y comenzando la danza Serena y radiante de hermosura Con los primeros movimientos Tratabas de decirme La canción a mí dedicada Es una declaración de amor Acepto, querido Yo también te amo Un montón de canciones Es un libro de canciones Son cuartitas, ¿no? Depende El ángel gitano Hubo reunión familiar Para poder preguntarme Por qué yo no me casaba O acaso nadie me amaba Muchos hombres ya me aman Y también muchas mujeres Pero, padre de mi alma Su hija ya está casada Pero, ¿con quién? ¿Y cuándo? Preguntó mi padre con serenidad A mí nadie me dijo una palabra Cuando retomé la danza Me enamoré del flamenco Y me casé Para estar siempre a su lado Este es el de Navidad Una pareja poco común 14 sonetos irregulares Para la fiesta del fin de año De 2017 Cuando siento o pienso Que podríamos encontrarnos Tú con tu blusa cuadros Y yo vestido de escocés Tú mostrando los pechos Y yo con las piernas al aire Un escalofrío me recorre Y se detiene entre mis piernas Apuro el paso ilusionado Y te alucino en todos los lugares Y en todos los lugares No apareces Cuando te busco en la realidad Solo encuentro algunos recuerdos Tu mano en la estación Aquel beso Nunca nos encontramos Nunca nos encontramos Pero me acuesto y sueño En los sueños siempre eres mía Total Apasionada Loca De pronto hacemos el amor De una manera apasionada Tú te pones a cantar Canciones en inglés Y yo no entiendo nada Pero te amo Mirándome a los ojos Me pareces furiosa ¿Por qué no le sonríes a mi canto? Me preguntas furiosa ¿Por qué no le sonríes a mi canto? Porque no entiendo el inglés Y fue todo aún mucho peor En inglés No te cantaré Nunca más Después Después nos invitamos a salir a la calle A caminar Al frío Dejarnos tocar por la muchedumbre Y por el olor Compramos calamares fritos Comer por la calle Y divertirnos Nos hace gozar De manera celestial La próxima vez Que nos encontremos Te llevaré Calamares fritos Y yo Le pregunté tranquilamente No sé por qué Dices esas cosas ¿O acaso Los calamares fritos Te dan libertad Para gozar? Tal vez Querido Tal vez Mi amor Pero el que alucina Con ese olor Eres tú No quise discutir Con ella Estábamos cerca De nuestra casa Y diciendo propiamente la verdad Los calamares fritos Me liberan Me dan una alegría especial Rápidamente me ponen muy cachondo Ella se da cuenta al instante Comienza a mover su cuerpo Con desenfreno Y dice casi con indiferencia Estoy segura, mi querido Que con otras mujeres Haces el amor Habíamos llegado a nuestra casa Abrí el portal en silencio Y con pasión le dije Mi único calamar eres tú ¿En qué piensas? Me preguntó Cálidamente con amabilidad Pienso ¿Cuál habrá sido mi verdad En mi vida? En toda mi vida ¿Por qué te pones a pensar En esas cosas Justo cuando comienzan Las fiestas? Por eso mismo El año cambiará Pero ni tú ni yo Sabremos nunca Si con el año nuevo Tendremos una nueva vida Podemos enloquecer Y separarnos No digas eso Que me vuelvo loca Yo te seguiré amando Apasionadamente Y tú no podrás cambiar Tanto de vida Y la nueva vida Puede ser muy diferente A mí no me importa Que tu vida sea Muy diferente a mi vida Y un día Desearás venir a visitarme Y yo te esperaré Con los brazos abiertos Y las ventanas Y las puertas abiertas Y también Mis piernas estarán abiertas Y yo Abriré Mi corazón para ti No me hables Con tanto amor Que entonces No podré irme Por eso te hablo así Para que no te vayas Puedes entender Amor mío La miseria De nuestras vidas Separados Ven Dame un beso Luego hablamos Al otro día Festejamos la fiesta Comiendo en casa De su madre Ella estaba hermosa Y muy contenta Y a mí me vieron Muy pensativo El más tonto De la familia Hijo predilecto Del presidente En medio exacto De la comida Se subió A una silla Y nos dijo Pueden contar Lo que les pasa Somos una familia Podemos ayudarles Ella está contenta Y tú preocupado Como si ella Te hubiera engañado No Ella llegó a casa Con su amiga Y entonces Hicimos el amor Los tres juntos Y el pobre hombre Siguió investigando Y entonces Si gozaron mucho Porque ella está contenta Y tú preocupado A lo mejor Nos están mintiendo No seas tan estúpido A tu edad Te estamos diciendo Toda la verdad Pero tú no puedes Aceptar la verdad Y sabes por qué No puedes aceptar La verdad Porque desde niño La verdad Te da miedo Nunca quisiste saber La relación sexual Que tus padres Tenían casi todos los días El pobre niño Se puso a llorar Ella está contenta Por haber recuperado A su amiga Y yo Preocupado Porque tendré Que mantenerlas A las dos Cuando dejamos La fiesta Para volver a nuestra casa Ella me habló Como enojada Has mentido Delante de todos Yo ni te había mencionado Que Rosita Viviría con nosotros ¿Por qué tan descarado Has mentido? A ver Dime ¿Por qué lo has hecho? Por dos motivos Importantes Por un lado Deseaba que se callara Nunca lo aguanto Un día lo mataré Y el otro motivo Aún más importante Tú no dijiste nada Pero vi en tus ojos El deseo ferviente De vivir con esa mujer Así Que además de mentiroso Ahora eres lector de miradas De las miradas en general No Pero lector de tu mirada Siempre lo fui Con tu mirada Tú mejor Tú me lo dices todo No solo tu vida interior Sino también Tu vida futura ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Te pasaste 15 años Sabiendo lo que me pasaba Y lo diría pasar en el futuro Y no me has dicho nada de nada Eres un verdadero canalla Utilizabas tu poder Para dominarme Canalla No fue exactamente Como lo dices A los dos años De vivir juntos Intenté contarte Toda la verdad Y un poco loca Me llamaste borracho Y como yo había dejado De tomar alcohol A los pocos días De vivir juntos Y al darme cuenta De que tú no te creías El esfuerzo terrible Atroz Brutal Me puse un poco tonto Y tuve rabia Pero te amaba Y te deseaba tanto Representabas tanto para mí Que no pude decirte nada Y con la verdad de mi poder Decidí mantenerla En secreto Toda mi vida ¿Y por qué me lo contaste Justo ahora? Yo hubiera preferido De verdad Que mantuvieras el secreto Que te lo metieras Por el culo Ten un poco de cuidado Me estás insultando De más ¿Qué? ¿Acaso tú no me insultabas De más cuando sabías Lo que iba a pasar Y no me decías nada? Eso sí que es insultar De más Sabía todo de mi vida Mis deseos Y nunca me dijiste Una palabra Qué hijo de puta El borracho Me dominabas Para que te amara siempre Querida mía Reflexiona un poco Yo te amaba tanto Y te deseaba tanto Que no podía hacerte Ningún daño Que nunca utilicé Mi poder en tu contra Y eso de que utilizaba Mi poder para dominarte Para que me amase siempre Cada vez que te hablaba De tu libertad Me decías que no te hablara De tonterías Y te enfadabas De tal manera Que se podría decir Que me odiabas Te pasabas una semana Quince días Sin hablarme Ni me mirabas Y cuando nos cruzábamos Me gritabas Esto es el famoso Amor eterno Y un día Amándote Dije Que amar Nada tenía que ver Ni con la esclavitud Ni con el sometimiento Amar Tenía que ver Con la libertad El trabajo Ese día Te transformaste En una fiera Trepabas Por todas las paredes Y gritabas Con mucha fortaleza La bestia Me manda a trabajar Después Te ponías a llorar Y me pedías A los gritos Que no te abandonara Nunca Me pedías Que te esclavizara Y me besabas Todo el cuerpo Y claro Terminábamos Haciendo el amor Un monólogo Fue fabuloso Para poner la fuente En escena De un monólogo Es bendito ¿Diálogo, no? Sí 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 Son dos ahí, ¿no? Que está ella Muy bien, ¿eh? Muy bien Muy bien Muy bien Claro, porque lo sacaste En el pequeño folleto Ahí Que no Viste ahí Real de Navidad De regalo de Navidad, ¿no? Que estaba Muy bien Gracias Bueno, el próximo día Haremos una invitación formal Por telegrama Por telegrama Escúchame ¿Hay comida? Sí, por supuesto Y te levantaste a las seis de la mañana Y que se fue a hacer la... ¿Para qué preguntar? ¿Qué? Que si sabes ¿Para qué preguntar? Yo mismo que dice Para que todo el mundo lo sepa Que si sabes ¿Para qué preguntar? No Lo correcto hubiera sido ¿Qué comida hay? ¿Y eso? Pregúntame No ¿Hay comida? Pregúntame Es una manera de... Mira, siguen la conversación Sí Sigue el poema Sí La materia prima Muy bien ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 091-758-1940 Gracias por ver el video ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video